Si tú quieres conquistar el amor de una mujer No trates de ser su amigo Enamórala y verás si te corresponderá Es un hecho afirmativo No le brindes amistad, trándala con interés Si tú a ella le has gustado Así le dará a entender que la quieres de verdad Y que estás enamorado Después que hagas amistad, muy difícil se te hará Decirle cómo la quieres Siempre te contestará Como amigo nada más Y eso a ti no te conviene Desde que se acerque a ti Enamórala y verás Que con el atrevimiento Se consigue mucho más Te lo puedo asegurar Con todo conocimiento Después que hagas amistad Muy difícil se te hará Muy difícil se te hará Decirle cómo la quieres Siempre te contestará Como amigo nada más Y eso a ti no te conviene Desde que se acerque a ti Enamórala y verás Que con el atrevimiento Se consigue mucho más Te lo puedo asegurar Con todo conocimiento